¿Qué es lo que se está haciendo? Y el PSOE ha interpretado el competente de los que nos han dicho que el PSOE ha dicho que la basada puede ser una posición de esta demanda. Y el PSOE ha dicho que la basada es la moda, todos los que nos han dicho que la basada es la posibilidad de que los ministros, el gobierno y el PSOE, 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 y el PSOE ha permitido el presidente del gobierno, Gracias por ver el video. 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 Gracias.